12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe No se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Con estas palabras, la Virgen de Guadalupe intentó consolar a un afligido Juan Diego, el 12 de diciembre de 1531. Y vaya que lo hizo, y no solo a él. Las palabras de la Virgen nos consuela también a nosotros, peregrinos en este mundo. Ellas nos recuerdan que nada hay que temer, porque nuestra Madre siempre nos protege. Hoy por eso celebramos a la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América y Patrona de México. Le damos gracias por el milagro de dejar su imagen grabada en aquella sencilla tilma, y por el milagro de haber dejado su rostro grabado en nuestros corazones, en el alma de una nación, de nuestro continente, de nuestra cultura y de toda la iglesia. María de Guadalupe es señal irrefutable de cuanto Dios ama a sus hijos. La historia de la Virgen del Tepeyac Una década después de iniciada la conquista de México, los misioneros se encontraban frente a una difícil situación. El esfuerzo evangelizador, a cargo de los misioneros españoles, por distintos y complejos motivos, no había producido los frutos esperados, entre otras cosas. Pesaba sobre la conciencia de los conquistadores, innumerables pecados cometidos contra los indígenas y las contradicciones propias de la ambición desmedida y el ansia de poder. En este contexto, los misioneros experimentaban cierto desconcierto por las escasas o pocas sólidas conversiones. Sin embargo, contra cualquier cosa que podría haberse esperado, el 9 de diciembre de 1531, la Madre de Dios cambiaría definitivamente el curso del proceso de evangelización y lo haría de manera radical. María Santísima, en el lugar llamado Tepeyac, se le apareció un humilde niño chichimeca indio de nombre Juan Diego, convertido al cristianismo. A los ojos del buen Juan Diego se trataba de la señora, mientras que ella, suscitando paz en el corazón del indígena, se presentó a sí misma como la perfecta siempre virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios. La Virgen le encomendó a Juan Diego que le dijese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Sumárraga, que mande construir una iglesia dedicada a ella en el lugar de la aparición. Juan Diego comunicó el pedido de la Madre de Dios al obispo, pero éste no le creyó. En una aparición posterior, la Virgen le pidió a Juan Diego que insistiera. Al día siguiente, Juan Diego volvió a encontrarse con el prelado, sin lograr que éste cambie de posición. El martes 12 de diciembre, la Virgen se presentó nuevamente a Juan Diego, dándole palabras de consuelo y esperanza. Juan Diego, reconfortado, le confesó a la Virgen que tenía a su tío muy enfermo. Ella entonces le pidió que subiera a la cima del monte de Tepeyac, que recogiera flores y se las trajera. Aunque el pedido pudiera parecer descabellado, era invierno. San Juan Diego obedeció. Al llegar, encontró un brote de flores muy hermosas. Las colocó en su tilma y se las llevó al obispo, tal y como la Virgen se lo había pedido. Estando frente al prelado, San Juan Diego desplegó la parte delantera de su tilma, dejando descubrir su carga. Las flores cayeron, pero algo inesperado ocurrió. En el tejido de la tilma, había quedado impresa la imagen de la Virgen María, frente a los ojos de Monseñor Sumárraga y de los ocasionales testigos de la escena. Era, por decirlo menos, inusual. La imagen mostraba a la Santísima Virgen María. Monseñor Sumárraga aparecía como una mujer de tez morena con rasgos mestizos, adornada como una reina de pie sobre una media luna y sostenida por un ángel. Los presentes cayeron de rodillas impactados por aquello que estaban viendo. Monseñor Sumárraga, conmovido, pidió perdón por su actitud inicial. Al día siguiente, el obispo, acompañado de Juan Diego, visitaría el lugar de las apariciones en el monte del Tepeyac. Allí dio la orden para la construcción del templo, mientras los primeros hombres se ofrecían para realizar la obra, pedido expreso de la Virgen. Luego, Juan Diego se marchó presurosamente a ver a su tío, Juan Bernardino, que había estado enfermo. Al llegar, lo vio recuperado de pie y evidenciando salud. La Virgen había hecho el milagro. Juan Bernardino le contó a su sobrino que había visto a la señora y que ella le había pedido que contara de su curación al obispo. La presencia de la Santísima Virgen de Guadalupe en aquel momento y a lo largo de la historia de la Iglesia en América ha representado una fuente de fuerza inagotable capaz de renovar una y otra vez el impulso evangelizador. Desde el momento de las apariciones, la Virgen se convirtió en la protagonista y la artífice de la reconciliación entre nativos y españoles, entre las culturas originales y la cultura occidental. María de Guadalupe es el catalizador del más rico y floreciente mestizaje, la prueba de que el Evangelio puede hundir sus raíces en las culturas, humanizarlas y coronarlas de grandeza. El sello indeleble de que la buena nueva es para todos. En los siete años posteriores a las apariciones, millones de indios se convirtieron a la fe católica. Fue una eclosión de la fe que evoca la predicación de los apóstoles después de Pentecostés. Cada año alrededor de 20 millones de personas visitan el santuario de la Virgen de Guadalupe. Solo en los días cercanos a las celebraciones se calcula que pueden ser hasta 3 millones los devotos que llegan al encuentro de la Virgen. Mucho quiero, ardo en deseo de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito, para allí mostrárselo a ustedes, engrandecerlo, entregárselo a Él, a Él que es todo mi amor, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación, porque en verdad me honro en ser madre compasiva de todos ustedes, tuya y de todas las generaciones que aquí en la tierra están en uno y de los demás variados linajes de hombres. Mis amados, los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren, confiando en mi intercesión, porque allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.